Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle, en tanto que estás cercano. 9 de octubre Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos, capítulo 29, versículo 11 El gran autor francés Gustave Flaubert solía caminar de un lado al otro por horas antes de elegir una palabra. Flaubert decía, No existe tal cosa como un sinónimo. Hay que usar la palabra correcta. Así que, buscaba durante toda la noche esa palabra en francés que transmitiera exactamente lo que él quería decir. Es un esfuerzo, claro está, pero no un esfuerzo infinito, porque en algún momento termina. Si hubiera sido infinito, jamás habría encontrado la palabra. Cuando decimos infinito, estamos refiriéndonos a Dios. Cuando decimos que algo no tiene medida, solo podemos decirlo con referencia a Dios. Porque la medida es la forma en que damos cuenta de algo creado. Metes la mano en el bolsillo para ver cuánto dinero tienes y lo cuentas. O te paras en la balanza para ver cuánto pesas. O te mides para ver tu altura. Medir es dar cuenta de algo en cifras. Todo lo que describimos mediante limitaciones es algo contingente y relativo, en tanto que Dios es autoexistente, absoluto, sin límites. Él es un océano que no termina jamás, que nadie puede describir hasta dónde llega, en infinitas distancias, en todas las direcciones. Te bendecimos por tu paz, oh Dios, profunda como el bar, tan vasto, que se derrama como la luz del sol sobre el camino, de quienes confían en ti, anónimo. Oremos, Dios y Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, te alabo porque puedo contar mis pecados, y aunque son muchos, tu gracia y tu perdón jamás se podrán contar ni medir. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video